de verdad algunos programas nos viene enseñando Susana Calvo cómo se calibran los audífonos de la nueva tecnología ahora qué pasa con los antiguos? Los motos también se hacen a través de no se hace con esta aplicación que esto es por bluetooth sino se hace con este cablecito ya conectado al audífono pero también tiene si no tenemos 100% de esto pero tenemos el 70% de las cualidades de este audio. O sea que no hay excusa Susana decir no escucha una porquería es porque no está calibrado y hay que buscar siempre que el paciente hacer una buena calibración para que el paciente pueda usarlo y que no termine en un cajón como muchos dicen ay no no lo usa está guardado pero siempre tiene que insistir el paciente volver al lugar donde le proveeron el audífono porque no puede ser que no lo use una última pregunta el audífono dura cinco años porque mi oído se sigue arruinando y sigue bajando mis posibilidades de escuchar o porque se desgasta con el paso de los años no se desgasta el audífono por la humedad por la transpiración es un aparato no porque la gente cree que con mucha gente dice no lo uso porque me profundiza mi pérdida auditiva no tiene nada que ver es una pregunta muy cortita pero que tiene muchas respuestas seguramente qué síntomas efectivamente da la hemorroides como concepto general podremos decir que las hemorroides internas son más grandes sangran y pican bien para que se lleve el concepto el país el paciente entonces el concepto es me pica la cola y me sangra eso es casi yo diría y siento que tengo un sangrado como si fuera el sangrado de la nariz digamos rojo rutilante eso es una hemorroide interna una hemorroide externa es una hemorroide mucho más pequeña que está cubierta por piel que cuando se agranda o se trombosa que sea que se acumula sangre duele y duele bastante entonces lo que caracteriza la hemorroide externa es el bulto si que uno sienta un bulto y mucho dolor que es ahí cuando a veces que uno tiene que ir al médico y en algunas oportunidades para aliviar el dolor en el momento se le hace un pequeño cortecito para que se expulse el trombo y se alivie el dolor pero eso tiene que ser inmediato si pasa más de 48 horas ya no se puede hacer ese procedimiento pero si es inmediato se puede este expulsar ese trombo que se que se formó mira qué diferenciación te voy a pedir que ejercitemos para nuestra gente no porque siempre hablamos y entendemos como que estas venas que tienen a salir son venas que están en una parte interna digamos por detrás del ano ahora que sucede en estas trombosis que se da en el esfínter anal también se entiende como hemorroides claro esa es esa corona de venas que rodean al ano cuando son dilatadas digamos son las que forman las hemorroides externas que llamamos los médicos recorren el mundo y tiene amigos en todas partes del mundo no hay muchas veces sucede que en una clínica donde hicieron una pasantía hicieron un posgrado bueno hay un equipo que no lo usan más meneto incorporation desde nueva york nos ayuda o ayuda al profesional a traer a la argentina ese equipo que por ejemplo me regalan sí 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 puedo porque justamente hay ingenieros que se dedican y que pueden hacer el viaje para inspeccionar el equipo y ver qué partes sirven qué partes no o sea si el equipo está disponible para venderse completo o si solamente es para partes son muchas las opciones pero sí sí totalmente todo lo que sea la logística ya sea para vender un repuesto o para vender como te decía antes un equipo y incluir el envío por ejemplo incluir el servicio de de inspección si está instalado todavía son todas cosas que están tenidas en cuenta y ahí ya te digo gente yo tengo no no que trabajo con mucha gente pero los ingenieros que conozco que confío en ellos y ellos están listos para decir si van y averiguan cuál es el estado de ese esquí ya de que el inglés forma parte del idioma mundial para la comunicación el hecho que hable es el mismo idioma el español y que regularmente venís a córdoba venís a la argentina hace que exacto justamente eso es fundamental porque esa es la idea hablar en español hablar en el mismo idioma y conocer la idiosincrasia que no es fácil porque nos conocemos somos adorables los argentinos pero el tema de leyes y todo eso que va cambiando y todo ese tipo de cosas es importante conocerlo de primera mano como lo conoce o yo como lo conoces vos no entonces eso es bueno y el poder ir también y poder ver a la conocer a la gente cara a cara también eso es muy importante y también porque estoy contando con el apoyo de una persona en córdoba que está encargándose ahora también de buscar de ver clientes y de hacer el primer contacto solamente eso por supuesto para ver cuál es la situación de las necesidades de la gente y bueno pero hoy por hoy viste la comunicación así como lo estamos haciendo ahora es es simple no hay ningún problema de comunicarse constantemente por imagen por hacer conferencias entre ingenieros por ejemplo de ver el lugar donde está el equipo y hemos hemos visto a veces hemos participado de la inspección de equipos con el ingeniero en el lugar donde está el equipo y yo estoy en la oficina y el cliente está en otro lugar y bueno pueden ver exactamente qué es lo que está pasando así que sí con esto se se mejora mucho la posibilidad de saber cómo llegar al cliente y qué ofrecerle y otro programa más que llega a su fin nos encontramos el próximo momento donde en su pantalla vuelvan a estar los médicos más destacados del interior del país no 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 Gracias por ver el video.